El Consejo General del Poder Judicial está convencido de que la formación de calidad es requisito imprescindible para la excelencia de la carrera judicial, contribuyendo de manera decisiva a una mayor calidad del servicio que prestamos al ciudadano destinatario último de nuestra actividad. Y es esto último, vuestro compromiso con los ciudadanos, lo que no podéis olvidar en ningún momento. Ellos confían en vosotros y no podéis defraudarles, ni a ellos ni al resto de la carrera judicial, porque vuestros compañeros están respondiendo con la necesaria firmeza a los desafíos que se nos están presentando en unos momentos especialmente convulsos y complicados. Los jueces y magistrados, desde el más firme respeto a la legalidad, con gran profesionalidad y entrega, están defendiendo el Estado de Derecho ante cualquier pretensión de menoscabarlo. Esa es nuestra misión y ese es el compromiso que estáis adquiriendo en este acto de entrega de despachos. Una misión para la que la sociedad os confiere a través de las leyes de importantes potestades, que agregadas conforman lo que nuestra Constitución denomina poder judicial, del que ahora pasáis a ser titulares. Y como poder del Estado, sois pieza fundamental para garantizar la paz social y la seguridad jurídica, sin la cual no es posible el desarrollo de una sociedad moderna. Tenéis, por lo tanto, un gran reto por delante y estamos seguros de que estaréis a la altura del mismo. La función del juez como custodio del ordenamiento jurídico, ejercida con independencia e imparcialidad, asegura la supremacía del derecho en favor de quienes solicitan justicia.